qué tal amigos bienvenidos como siempre a todocircuito.com bueno hoy os traigo la videoprueba de la nueva Husqvarna Svarpilen 801 un modelo que se renueva al 100% tras varios años fuera del mercado la versión 701 es una moto que se ha hecho mayor ha crecido en todos sus ámbitos para empezar más grande más larga más ancha un motor más potente ya tenemos un bicilíndrico en paralelo una nueva estética más actual más moderna que sigue siendo una de las virtudes de estas versiones tanto Svarpilen como Bitpilen y también incorporando un nuevo y muy completo paquete electrónico así como actualizaciones en su parte ciclo desde luego creo que ahora tenemos una moto dentro de ese segmento de media alta cilindrada de tipo scrambler pues mucho más completa y atractiva para esas personas que justo quieran una moto de esas características y sobre todo muy diferenciada del resto bueno si os parece vamos a empezar a conocer todas esas características todo lo que trae esta nueva Svarpilen 801 empezando como decía por el diseño que es uno de los elementos más llamativos de un primer vistazo no sobre todo pues con este nuevo depósito más grande más largo más ancho da más juego no sobre todo más espacio a conductores un poquito más altos como es mi caso no yo me visto beneficiado también tenemos la parte frontal que es nueva el faro sigue siendo ese característico diseño redondo pero de nueva factura también tenemos los paneles laterales esta nueva sección posterior bueno un diseño único y exclusivo no se ve nada similar dentro del mercado actual y también un nuevo sistema de escape no muy diferente a lo que veíamos en la versión 701 también tenemos que trae de serie un cubre cárter inferior y otros elementos no para hacer insisto a esta Svarpilen 801 un modelo completamente único en cuanto al diseño diseño 100% quisca por supuesto bueno otra de las novedades más importantes la vamos a encontrar en el propulsor dejamos atrás el motor monocilíndrico el LC4 damos la bienvenida al LC8C un motor como sabréis bicilíndrico en paralelo refrigerado por líquido cumpliendo con la normativa euro 5 plus y rindiendo unas cifras de potencia que se incrementan notablemente 105 caballos y 87 newtons metro de par motor eso sí tenemos o vamos a tener opción de limitarlo para el carnet a dos habrá otra versión también va a contar con un nuevo embrague anti rebote asistido un shifter para subir y bajar de marchas y también cuenta ahora con esa novedad es el nuevo paquete electrónico con acelerador electrónico el nuevo sistema de escape en acero que os acabo de comentar y un consumo teórico eso sí de 4,5 litros cada 100 kilómetros es lo que nos dice la marca luego entramos un poquito más en ese apartado de la sección dinámica no también como novedades ya que es una moto 100% nueva como os decía nos vamos a encontrar el chasis el nuevo también subchasis son dos piezas unidas todo esto que veis aquí albergando también el airbox justo en el lateral fabricado en acero estructura tubular al cromo molibdeno molibdeno por supuesto y un basculante de aluminio también nuevo las suspensiones pues evidentemente mejoran de nuevo las firma wp en su versión apex en la parte delantera barras invertidas de 43 milímetros regulación completa tenemos 140 milímetros de recorrido 150 de recorrido en amortiguador trasero que también nos da opción de regulación firmado también por wp y también contamos con un amortiguador de dirección los frenos también se ha mejorado tenemos en la parte delantera dos pinzas radiales mordiendo discos de 300 milímetros 240 la parte trasera y contamos como no con abs cornering y también a veces super moto es decir podríamos desconectarlo en la rueda trasera las llantas también son nuevas son llantas de 17 pulgadas y en este caso bueno pues montando de origen un neumático acorde a esta filosofía de moto tipo scrambler no los pirelli mt60 rs bueno uno de los aspectos más importantes es la electrónica el nuevo paquete electrónico gestionado todo ello por una imu en seis ejes que nos va a dar la opción bueno pues a s abs cornering por supuesto tenemos cuatro modos de conducción tres de ellos preconfigurados el modo street sport y el rey de manera opcional podríamos montar el modo dynamic que nos va a dar también la opción a regular a nuestro gusto el anti willy en diferentes niveles también desconectable el control de tracción que también podríamos desconectar y también el freno motor y bueno también ha mejorado husbarna a su sbar pilo 801 en cuanto al nivel de equipamiento ese grupo óptico el faro delantero el trasero con esas formas tan características nuevos intermitentes autocancelables una nueva pantalla tft a color de cinco pulgadas con una nueva infografía muy sencillita que se puede manejar desde estas nuevas botoneras que también vemos en otros modelos de la familia ktm bueno la infografía insisto muy fácil muy sencilla muy intuitiva tenemos opción de conectividad con nuestro dispositivo móvil navegación curva curva todo ello desde la aplicación ride de husbarna y bueno por último por cierto son retroiluminadas las botoneras que no se me olvide de manera opcional también podríamos incorporar el control del crucero y también bueno cambiaría la piña el diseño incorporaría también unas pequeñas levas para manipular o manejar aumentar o disminuir el control de tracción algo que también vemos en otros modelos de la familia ktm bueno y por último en el apartado técnico unas verdes pinceladas como siempre hago de dimensiones y pesos es un moto como se ha dicho al principio que crece en anchura y también a lo largo no esta distancia entre ejes ahora se eleva hasta los 1.388 milímetros tenemos también una capacidad del depósito aumentada a 14 litros era algo muy demandado por los usuarios el peso pues también se eleva un poquito el peso en orden de marcha es de 191 kilos y la altura del asiento se sitúa ahora en 820 milímetros en este caso hemos subido en la moto con un caballete pero para que os hagáis una idea yo sí que apoyo prácticamente con ambas plantas de los pies en su totalidad no del todo ya que bueno la sección central es decir donde empieza justo el subchasis es un poquito ancha con lo cual no me permite apoyar del todo a más plantas de los pies a partir del metro 75 para abajo lo puede tener un poquito más complicado ahora si os parece voy a comentaros que me ha parecido a nivel dinámico esta nueva husbarna smart pillen 801 bueno lo dicho a nivel dinámico que ofrece esta nueva smart pillen 801 una moto como os decía al inicio dentro del segmento scrambler de media alta cilindrada que bueno yo creo que ha madurado y se nota en cuanto enciende la moto y haces unos pocos kilómetros bueno quizás lo más significativo o más destacable es el motor no tenemos un incremento de la potencia bueno muy palpable no el momento que arrancas ya su motor familiar no el lc8c lo hemos visto en diferentes módulos de ktm como la 790 duke la 890 duke bueno tiene una pegada muy contundente es un motor en este caso pues también pues muy potente muy lleno ya desde abajo sales prácticamente catapultado no con una insinuación del acelerador y bueno pues aquí se mantiene ese carácter sube muy rápido revoluciones y sobre todo lo bien conectado que está con la electrónica no que es una de las novedades también para esta smart pillen dependiendo del modo de conducción en el que vayas que hoy he podido probarlo tanto el modo rain porque me ha llovido mucho pero a primera hora de la mañana tenemos un solazo y el asfalto completamente seco pues en el modo street en el modo sport las diferencias en esos diferentes modos de conducción pues son más que evidentes no hace muy bien su trabajo la electrónica conecta muy bien el acelerador electrónico con el motor y eso te da mucha confianza y mucha seguridad no para moverte sea cual sea la situación bueno el preferido evidentemente ha sido el modo sport pero luego tenemos el modo dinámico que también lo ha podido probar en el cual podemos jugar con el control de tracción el anti wheel y el freno motor y ahí se convierte en una moto realmente juguetona dependiendo de tu estilo de conducción pero vamos para que te hagas una idea si por ejemplo lo llevas desconectado con que aceleres fuerte el tren delantero se va para arriba lo bueno que tenemos es que lo podemos regular en diferentes niveles y aunque te pases con el acelerador te va a cortar y estamos en modo seguro que vamos a hacer un wheelie la mar de divertido que queréis que os diga es uno de los elementos que más me ha gustado de esta nueva smart building la conexión del motor con la electrónica pues que hace muy bien su trabajo que queréis que os diga el antirrebote también funciona muy bien el shifter pues también me ha gustado salvo en la zona un poquito más baja de revoluciones que ahí tienes que utilizar más la maneta de embrague la cual os digo ya de antemano que está bastante bastante dura es uno de los aspectos que quizás mejoraría un poquito pero en la zona alta el shifter tanto subiendo como bajando de marchas en una conducción un poquito más deportiva es rápido y preciso que es algo muy importante en cuanto al consumo como os decía al principio que lo comento ahora 45 teórico pues aquí dependiendo de tu tipo de conducción lo vas a elevar como mínimo mínimo medio litro y si vas muy rápido bueno yo llegado a fijarlo hasta en 5,7 5,9 litros luego una conducción más racional 5,2 5,3 eso ya va a depender como os digo de vuestro estilo de conducción otro aspecto que también me ha gustado es las suspensiones bueno pues ha mejorado notablemente respecto a 701 muy fáciles de bueno poner a tu gusto con los diferentes reglajes estas dos palometas que tenemos para el rebote y para la compresión atrás tenemos que utilizar herramienta pero bueno dependiendo la carretera por ejemplo que hemos practicado pues simplemente con tocar un poquito bajar un poquito la compresión y el rebote pues mejoraba mucho la conducción mucho más sensitiva son suspensiones que hacen muy bien su trabajo luego si las endureces en unas secciones que el asfalto esté en buen estado y vayas rápido pues también no transmiten perfectamente cómo están trabajando la información te da muy buen feeling no son frenadas fuertes sin haberlo tocado ha sido capaz de soportar mi peso y la atracción que te ofrece bueno pues la moto el neumático trasero es una moto muy contundente muy reactiva como la 790 duke con la 890 duke con matices no evidentemente pero a mí en cuanto a suspensiones creo que ha mejorado notablemente no y ya os digo que al igual que os he dicho en otras vídeo pruebas estas wp apex trabajan realmente bien son muy buenas suspensiones otro aspecto que me ha gustado es la ergonomía no tenemos un manillar muy generoso muy ancho cercano la posición es bastante cómoda nos permite mucho control y jugar mucho con la moto tanto levantando la rueda delantera tanto como haciéndola a querer girar en secciones muy viradas podemos hacer muy bien palanca pero digo es muy ancho muy generoso el el manillar a nivel ergonómico y también me han gustado mucho pues este nuevo depósito más grande más generoso me da mucha movilidad de pierna en altura no no me toca antes me veía un poquito más encajonado y ahora tengo más espacio las estribillas están un poquito más bajas el asiento es muy confortable he hecho kilómetros y no he notado fatiga eso sí el asiento para el acompañante va a ser un poquito justo pequeño pero bueno podía abrazar muy bien el depósito a la hora de moverme encima del asiento en zonas más miradas para descolgar un poquito bueno la verdad es que he ido la mar de cómodo ya os digo se domina muy bien la moto eso es innegable también me gustan estas nuevas botoneras este nuevo diseño tenemos también otros modelos de ktm muy fácil y muy intuitivo el joystick para manejar la información de esta nueva infografía que nos ofrece el display de 5 pulgadas la verdad es que se ve todo muy bien aunque quizá un pelín pequeño todos los números pero navegar por el menú para cambiar todos los settings sea cual sea no ahora parciales las ayudas electrónicas se hace muy natural muy fácil y muy intuitivo lo que parecen un poquito grandes son los espejos retrovisores eso sí que sí que os lo digo que más cositas os puedo contar a ver frenos bueno creo que tiene muy buena frenada de esto no cabe duda tenemos una bomba radial tenemos los discos en la parte delantera tenemos pinza radial el tacto es muy progresivo muy natural muy intuitivo no es inmediato se dosifica muy bien y el recorrido es bueno buena frenada en este caso yo he utilizado los dos como siempre os digo tenéis que usar los dos frenos también el trasero para eso está y además bueno pues por ejemplo para que os hagáis una idea nos ha agarrado un poquito de agua y utilizas más el trasero y el delantero se dosifica con mucho cuidado y es muy fácil la verdad es que en cuanto a frenos yo creo que bueno es una moto muy bien resuelta y por último en cuanto a la dinámica que nos da esta smart peeling pues lo primero que debéis tener en cuenta es que este neumático que ya lo tengo muy probado no es un neumático nuevo en carretera en asfalto funciona muy bien da mucho agarre más de lo que te puedes pensar siendo neumático como podéis ver con dibujo de taco puedes hacer curvas puedes ir rápido te ofrece buenas sensaciones buena información tiene buen grip y te puedes divertir muy mucho insisto pese al estilo de neumático que es y al dibujo que trae pero bueno esta moto pues me ha parecido ligera me ha parecido sólida estable fácil de hacerla girar y bueno es una moto con la que te puedes divertir y pasártelo bien buen radio de giro es una moto fan bike no lifestyle que bueno quien la quiere uno de los factores que más le va encajar es el diseño pero que se puede utilizar por ejemplo a diario fácil controlable buen radio de giro insisto que no es demasiado pesada no 190 kilos de peso en orden de marcha con lo cual bueno pues creo que ha salido ganando es una moto que ha madurado y que bueno salvo algunos aspectos sobre todo lo que os he comentado de la manera que está un poquito dura por lo demás bueno creo que se ha hecho mayor ha crecido y le ha sentado realmente bien con todas las novedades que incorpora insisto es una moto 100% nueva ahora si os parece os digo el precio al que se va a comercializar gesto nueva juzbarna 801 bueno por último precio como os acabo de comentar 11 mil 950 euros solamente en este color negro que veis en pantalla y además la vais a poder incorporar hasta 19 accesorios para customizar para personalizar la escape akrapovic diferentes elementos de carbono la tapa para el asiento del acompañante bueno la podéis dejar muy pero que muy pintona por mi parte nada más espero que os haya gustado y como siempre un placer os veo en el próximo vídeo hasta pronto